saludos y bendiciones como están este es tu canal dan mis soluciones en esta ocasión vamos a temporizar esta bomba la vamos a poner a trabajar en un rango de 5 a 60 minutos es decir una hora y cómo lo vamos a hacer con material con materiales materiales reciclables vamos a utilizar un temporizador de un abanico que trabaja de 5 a 60 minutos pero que también podemos la bomba ponerla quien dice on y puede trabajar continuamente vamos a utilizar un registro de 85 centímetros por 85 centímetros más 50 centímetros de profundidad dos tarugos de esos mamey de aproximadamente pulgada y media dos tornillos diablito aquí lo tengo esta pequeña broca que usan los evanistas para perforar las maderas también puedes utilizar una barrena como tú quieras lo puedes hacer lo primero que voy a hacer es quitar esta tapa porque tenemos que hacer una adaptación aquí para que esa tapa para que mi registro me quede aquí aquí colocado encima de la bomba porque aquí vamos a colocar el temporizador para temporizar la bomba este es un trabajo que me lo pidió una persona amiga mía que quería que quiere esa persona amiga mía o ese cliente que su bomba le trabaje una hora solamente porque porque él llena uno un tinaco de agua y aproximadamente lo duraba entre 45 a una hora para llenar y él no quiere que su bomba traje más de esa hora y él yo le voy a colocar este temporizador para que le trabaje una hora suma si la quiere utilizar sin temporizar la va a poder algo a poder hacer con este temporizador recuerda son materiales 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 reciclables aquí trabajamos con todo lo que tenemos a mano en la casa y que conseguimos por ahí para ti para que tú te economiza un dinerito vamos a empezar con todo vamos a quitar esta etapa y te voy a mostrar de la manera fácil y sencilla que que lo hacemos y la vamos a colocar aquí en esta posición entonces cuando la colocamos en esta posición vamos a colocar de frente a los dos orificios que trae nuestra tapa que cubre aquí el capacitor y el área de conexión y ahí vamos a colocar de frente vamos a utilizar un taladro una barranita 316 vamos a conectar y lo vamos a hacer de esta manera me coloco frente a aquí de frente después de haberla perforado observen bien sus dos hoyos ya tenemos la primera parte para que es esto para cuando yo coloque mi tapa aquí de frente poderle colocar los tornillos que agarraban que agarraban la tapa que cubre nuestra área de conexión donde va el capacitor y va a quedar sujeta toda completamente entonces después de haber hecho esto vamos a seguir trabajando con el trabajo en esta parte aquí vamos a hacer un pequeño orificio de un tamaño un poquito más grande para yo poder subir los cables de conexión orificio hecho como pueden ver por aquí va a salir para el timer para poder colocar el botón de nuestro temporizador o temporizador o timer ya tenemos eso hecho entonces vamos a trabajar ahora en la instalación del de nuestra caja aquí vamos a sacar las líneas por aquí lo que voy a mostrar como lo hacemos ok mi gente vamos a sacar nuestro temporizador que es de un abanico de esos abanicos que venden yo tenía esta pieza por aquí que hace tiempo de un abanico que es inservible inservible y voy a utilizar este temporizador que está aquí observen bien vamos a sacar lo que es lo primero y aquí tenemos el temporizador si vamos a utilizar algo de él que es son los minutos y el apagado para pegarlo encima de la tapa tenemos el temporizador tenemos el temporizador lo voy a colocar por aquí entonces que vamos a hacer aquí vamos a desconectar una de las líneas del cable de alimentación observemos bien cualquiera de las dos que va a conectar aquí a la bornera voy a desconectar esta línea blanca voy a utilizar una línea blanca también y la voy a conectar aquí observen bien un pedazo de alambre me voy a quedar con esta aquí y aquí me voy a conectar en la bornera de conexión miren bien donde me coloque de donde mismo saqué esta línea que está aquí que es del cable de alimentación voy a colocar una parte ahí me coloco entonces que voy a hacer por este orificio que le hice que te mostré a la tapa donde va la placa de datos por ahí voy a sacar esta línea más la otra línea que es de la esta es la línea que coloque aparte y aquí tenemos la línea de el cable de alimentación dejé una conectada y una desconectada y una por aquí la saqué por aquí y de aquí por esta zona saco mis dos cables aquí ahí vuelvo otra vez y coloco mi tapa observen bien donde están mis dos cables por qué porque lo hice así porque voy a conectar el temporizador de un lado y en la otra el temporizador trae dos líneas dos salidas ahí voy a conectar la entrada de alimentación de corriente y la parte que va a la bomba para que me temporice y me apague mi bomba por aquí y volvemos aquí ahí nos quedamos no sé ahora voy a utilizar mis dos tornillos para sujetar mi tapa voy a sacar por aquí por mi orificio que hice los cables voy a colocar aquí entonces vamos a utilizar un destornillador para apretar ok por esta parte por aquí vamos a hacer dos orificios también con la barrena por aquí para qué para colocar los tarugos de de una y media y lo vamos a colocar así de esta forma vamos a dejar todo colocado antes de ensamblar por aquí voy a utilizar mi tornillo de ablito esto es para poder agarrar el temporizador recuerden Dios ok mi gente fíjense bien cómo me quedaron después que puse los dos tarugos de una y media con los tornillos de ablito agarrados por debajo con los orificios que le hice entonces aquí voy a colocar vamos a colocar de esta manera nos quedaría nuestro temporizador colocado ahí se ven bien entonces vamos a proceder ahora a colocar la tapa el registro encima ok después de haber colocado nuestro registro perdón fíjense bien que lo agarramos con todo y la tapa de abajo si hay que destaparla más que tenemos que destornillar aquí y subimos el el registro con todo y la tapa que cubre el el área de conexión ya tengo aquí mi conexión de arriba si conectarse aquí no hay ningún tipo de problema si el temporizador se daña observen bien ahí lo conecté los dos cablecitos mírenlo bien dónde está por qué porque yo lo que estoy haciendo es un puente ahí ok observen que encendió la bomba ok entonces eso vamos a hacer aquí ahora vamos a desconectamos la bomba conectamos y nos hice una prueba para para saber que el circuito va a trabajar muy bien ok aquí tengo el temporizador trae dos cables dos líneas que voy a hacer cualquiera de ellas la voy a conectar aquí voy a conectar una hago mi línea una de mi temporizador le vamos a colocar tape y la otra vamos a colocar en la otra línea que sacamos de la bomba fue en dos líneas que sacamos la bomba una del cable de alimentación y la otra de la bornera de conexión aquí ya tenemos nuestro timer instalado entonces le colocamos tape y vamos a cerrar todo eso ok aquí tenemos el temporizador ya le coloque tape fíjense bien que utilicé las dos líneas una para cada lado para cada línea que me sube entonces lo voy a introducir aquí dentro aquí voy a colocar el temporizador para eso eran los dos taruguitos que usamos observemos bien como lo vamos a hacer vamos a colocarle aquí su tornillo la posición aquí le voy a colocar el otro y su tapita por aquí ok vamos a colocar la tapita aquí ahí está si colocasemos el botoncito del temporizador lo ubicamos en su posición donde va y así funcionaría lo voy a quitar lo voy a dejar que corra porque no podemos devolverlo para atrás porque estos temporizadores se dañan si lo devolvemos cuando están en funcionamiento vamos a dejar que siga funcionando ahí si yo conectase la bomba ahí va a encender con el temporizador te voy a mostrar observa pero va a llegar un momento en que se va se va a parar la bomba porque tengo que colocarle esta pieza esta parte que está aquí la voy a cortar con una cuchillita aquí ahí tengo mis minutos 5 10 15 20 hasta 60 minutos entonces voy a colocar el botón ahí está corriendo mi botoncito lo voy a apagar para que ustedes vean ahí está apagado vamos a dejar ahí corriendo un poquito vamos a hacer una prueba en la bomba voy a colocarle unas tomitas aquí para poner un envase con agua y la vamos a probar sucionando agua le vamos a dar 60 minutos y vamos a ver cuando ella nuestra bomba apague automáticamente después de transcurridos 60 minutos succionando agua desde un envase con agua volvemos ok mi gente de youtube ya tenemos nuestra bomba temporizada instalada la instalamos en un envase con agua porque no es conveniente probar esta como lo seguía diciendo no es muy conveniente probar nuestra bomba sin flujo de agua porque porque se nos puede dañar el sello mecánico los rims y los rodamientos y lo más se puede sobrecalentar entonces aquí tengo el temporizador que instalamos en esta bomba recuerda que es un temporizador lo tomamos de un abanico de su abanico de casa que ustedes usan para su casa lo quite y lo coloque aquí en esta caja te mostré ya en el video como lo hicimos entonces aquí tengo desde 5 10 15 20 35 30 hasta 60 minutos esta bomba la voy a temporizar por 60 minutos es decir va a trabajar 60 minutos y cuando llegue aquí va a llegar a off y se va a apagar pero también puede encender la puedo la puedo utilizar encendiendo la anise on que es un encendido directo que va a encender normalmente la bomba va a trabajar todo el tiempo y no se va a apagar ahí no temporiza si la enciendo aquí observen bien que se quede encendida ahí no se va a apagar en ningún momento me la vuelvo y la apago en off ok vamos a temporizarla 60 minutos y la vamos a dejar trabajar te quiero mostrar todo lo que nosotros hicimos ok mi gente tenemos aquí el envase con agua tenemos todo aquí si yo enciendo la bomba allá temporizada me va a echar agua por aquí observen bien la voy a encender sin temporizar sin hacer la temporización ok la apague todo muy bien entonces vamos a poner el temporizador para temporizar la bomba y ver cuando ella haga el ciclo de apagado esto es por si ustedes quieren colocar colocar ese temporizador y que su tinaco se llene si se llene en una hora 40 minutos ustedes ahí temporizan su bomba le va a trabajar muy bien y se va a apagar y no van a tener que irla a apagar ok vamos a temporizar las 60 minutos corremos el reloj y ahí la tengo en 60 minutos la vamos a dejar trabajar los 60 minutos para ver en qué tiempo para ver el tiempo cuando vaya corriendo cuando vaya nuestro temporizador aquí caminando y no llega hasta hoy ya hemos recorrido unos 30 minutos trabajando entonces ahí vamos pausamos el video y volvemos ahí va ya nos quedan 10 minutos en el temporizador ya ha avanzado lo suficiente entonces ya en 10 minutos se va a apagar la bomba ok ya la bomba casi se está apagando ya casi está llegando a donde dice off nuestro timer o temporizador vamos a darle a trabajar que corra observen bien como se apagó la bomba ya no hay flujo de agua no oyen el agua cayendo en la cubeta o en el envase con agua si quiero encender la bomba directamente y dejarla solamente en on la dejo en on y la bomba se va a quedar encendida el tiempo que ustedes quieran lo voy a hacer para que ustedes vean observen y ahí se queda todo el tiempo prendida sin apagarse si la quiero temporizar de nuevo la coloco en off y le doy el tiempo que yo quiera le voy a dar aquí 10 minutos otra vez ok la coloque en 10 minutos para que tuviera anduvimos 60 minutos y ahora estamos caminando 10 minutos la vamos a dejar apagar ya casi está apagando observa bien como se apagó la bomba así va a pasar cuando tu estés trabajando tu bomba llenando tu envase con agua se va a apagar la bomba con este temporizador trabaja de 60 te trabaja de 5, 10, 15 hasta 60 minutos entonces gracias por llegar al final del video espero te haya gustado dale like si te gusto y no olvides suscribirte a tu canal dan mis soluciones a la bola y no olvides y vamos a hacer que vayamos a las cosas y vamos a ver y vamos a ver